Vamos a escuchar el himno nacional de Costa Rica en el Estadio Olímpico. Sherman Huití logró que la bandera de Costa Rica alcanzara un podio para colocarse en su pecho la primera medalla de oro a nivel paralímpico. Pero una vez conseguido esto, muchos nos preguntamos qué hay después de esta gran hazaña. Hasta donde yo conozco, no hay nada monetario de parte de la organización, hasta donde yo conozco. O sea, no hay nada monetario de parte de la organización. Yo sé que aquí, a partir del poder, sí está el sistema de becas, dependiendo de la posición que usted logre en cierto tipo de competición. Pero reconocen igualmente, yo creo, el Olímpico y el Paralímpico, pero que yo sepa la organización como tal, lo más probable es que empiece en Estados Unidos compitiendo y terminemos compitiendo en Europa antes del Mundial. Actualmente, una de las formas de generar ingresos es por medio de patrocinios. Existen de dos tipos. El primero que es por medio de un canje que consiste en el regalo del producto a cambio de publicidad. En este caso puntual eran los uniformes. A mí me encantaría tener la posibilidad de poder patrocinarlo de una manera más importante, ¿verdad? Pero en realidad nosotros somos una microempresa, pero siempre hemos apoyado atletas en diferentes categorías. En realidad, Sherman en este momento fue uno de los patrocinados con uniforme, pero a lo largo de los años que tenemos de estar trabajando, hemos patrocinado también a otros atletas, ciclismo, atletismo, natación, y ojalá sirva para que de verdad las empresas que tienen un poder superior a los que tenemos las micros, pues también hagan este tipo de cosas, porque a nosotros nos llegan cientos de solicitudes de deportistas en diferentes ramas. Y el segundo que se basa en la donación de producto y dinero para el deportista. Hoy día, a nivel de oportunidad, andar en uno soportando una proyección por lo menos de unos 50.000, 60.000 dólares al año. Si lo comparamos a otros atletas de alto nivel que ya comenzaron a dar ese paso en la parte privada, ojo, no es mucho tampoco, ¿verdad? Uno piensa decir, wow, a nivel de patrocinio, ¿verdad? Pero efectivamente los patrocinios se agarran por un valor, ¿verdad? Generalmente el valor de influencer que tenga en el mercado a nivel de su disciplina deportiva, y qué tanto patrocinador técnico, posibilidad de influencer puede ser él en el mercado. Y si hablamos de repercusión económica, hay que hacer una pausa a nivel local. Al obtener un galardón como este a nivel olímpico o paralímpico, cada nación elige el premio monetario que se le da al deportista. Pero Costa Rica es uno de los países que no otorga ningún reconocimiento de este tipo. Cabe recordar que la Sala Constitucional anuló el premio Claudia Paul, que se le otorgaba a los deportistas que obtenían una medalla olímpica o campeonatos mundiales. Y en el caso específico de Sherman Wittier, se le aumentará la beca otorgada por el Comité Olímpico Nacional. Bueno, ahí está la nota de Irene. Sherman Wittier ha sido la noticia del fin de semana nuevamente. Aquí la gran pregunta es, ¿qué viene para un atleta paralímpico que gana medalla? Generalmente cuando ganas medalla a nivel olímpico, tal y como lo explicaba Irene en la nota, el país decide un monto monetario que te va a dar. Con Sherman es un caso súper interesante, porque Sherman, antes de los Juegos Paralímpicos, Sherman lo que recibía era los implementos, y ahí escuchábamos también a su marca patrocinadora de ropa, ahí le daban la indumentaria. Digamos que eso se lo dan, incluso a... Un canje. Sí, pero eso incluso se lo daban a atletas amateur, o a periodistas, o a... Claro, claro. Digamos, para que expongan la marca en redes sociales. Lo que recibía Sherman era prácticamente, con el esfuerzo de las marcas, sí, la ropa, las tenis... Es decir, no le pagaban dinero para que él exigiera la marca. A él no le daban un monto económico. Pero, o sea, no es por... La señora lo pagaba bien, pero es una microempresa, también hacía mucho esta empresa. Es una empresa de cartago, pero esa es la realidad de él. Ahora a Sherman le cambia completamente la realidad, digamos, de vida. Podría recibir patrocinadores, invitaciones a competir en Europa, en Estados Unidos, con un récord paralímpico que para él ha significado, pues, evidentemente un golpe completamente a su carrera. Vos sabés que, y aquí no es por salvar a nadie, pero ojalá que la empresa privada reaccione, porque nosotros siempre hablamos primero del Estado, porque fuimos todos criados en un ambiente de Estado benefactor, ¿verdad? Siempre, cualquier cosa, le ponemos la plata al Estado. Y ya sabemos lo que pasó con el premio Claudio Apol, que el Estado lo hace y lo hace mal. De por sí que casi, casi, lamentablemente, todo lo que hace el Estado no lo hace bien o le cuesta hacerlo bien. Ojalá que la empresa privada reaccione, ¿verdad? Porque también hay muchas empresas privadas que aplauden, pero no pagan. Pero que el deporte de Estado no se pelee con la empresa privada. Es que a veces la forma de reclamar ayuda, yo creo que más bien ahuyenta a la persona, al dueño, al gerente de una empresa, en lugar de acercarlo. ¿Por qué? Porque a veces hay reclamos casi que peleando. Pero, si se acercan de otra forma, yo creo que podrían tener un poquito más de acuerdo. Sí, sí, estamos de acuerdo. Sí, así que lo de este muchacho, realmente... Memorable, entra dentro de los momentos históricos del deporte de Costa Rica, claro. Yo creo que lo de Sherman hay que ponerlo... ¿Vos lo acomodas ahí? Junto a Las Pol, junto a Andrés, junto a María El Milagro. A la par de Pérez, para la gente que dio los setentas, cuando hizo lo que hizo. Lo que hizo José Luis Molina también, cuando gana, todo lo que hicieron Las Pol en Olimpiadas. Lo que hizo el mismo Nery en pista cubierta, en fin. Todo ese tipo de momentos, este hay que meterlo ahí. Sí, que Sherman tuvo un factor muy importante, porque bueno, que Sherman pierde la pierna en un accidente de tránsito. Pero él logró cambiar de chip casi que inmediatamente. O sea, él estaba en la camilla el día siguiente. Eso fue impresionante. Y ya estaba hablando de competir y que seguía. No le dio campo a una depresión. Que, Cristian, lo de Sherman es a la par, y con el respeto a los demás atletas paralímpicos, porque todos tienen un mérito enorme. Pero lo de Sherman, lo de Ernesto Fonseca y lo de Henry Rave, son historias que realmente vale la pena replicarlas para las generaciones que vienen para arriba. Bueno, José Pablo Gil también. Y José Pablo Gil. El caso puntual de Ernesto Fonseca, ustedes vieron a Ernesto Lobito Fonseca en lo más alto del motocross a nivel estadounidense, que es lo top a nivel mundial. Ernesto Fonseca llegó a tener contratos, y hay que decirlo abiertamente, multimillonarios en el motocross a nivel internacional. Y Ernesto Fonseca se levanta de un episodio como tal, y Ernesto Fonseca va a Juegos Paralímpicos. Henry Rave fue bicampeón de Vuelta a Costa Rica y representante para Costa Rica en unos Juegos Olímpicos en el 2008. Y Henry Rave va ahora como atleta paralímpico después del accidente en la Vuelta a San Carlos, que le provoca lesiones importantes. Y el caso puntual de Sherman, que Sherman era un atleta de 19, 20 años cuando él sufre el accidente, y logra levantarse y convertirse en atleta paralímpico después de ser atleta a nivel profesional en velocidad. Sí, y te añado, José Pablo Gil fue raqueta número uno de Costa Rica en Copa del Café durante 3, 4 años. Que Copa del Café es un torneo junior muy importante a nivel mundial, ¿verdad? Sí. Y 5 años después, porque justamente hace 22 días cumplió 5 años del accidente, tiene la oportunidad de ir a Juegos Paralímpicos por ranking. ¡Gracias!